¿Cuántos besos te di? Yo ya me voy, me arrepiento de ti Fue por ti, borraste la huella ¿Cuánto tiempo he perdido en ti? ¿Cosiste un lavadero? Mira hacia adentro, mira hacia adentro Y busca el camino de tu corazón Oh, me quiero largar A donde ya no aparezca el sol Me has dejado atrás, no te quiero mirar Las noches de amor que perdí yo en tu piel Me la recalgo hoy Mírate adentro Mírate adentro Y busca el camino Mírate adentro De tu corazón Porque no fue, no eras tú para mí Amor, calor ¿Qué le pasó a tu corazón? Mírate adentro 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 Gracias por ver el video.